Para los que no saben y sean nuevos, yo hace un tiempo tenía un podcast. Traje un solo capítulo y después los dejé, ya que no estaba conforme con la calidad de los mismos. Y ahora los retomé. Abajo en los comentarios déjenme youtubers a los cuales quieran que yo invite al podcast. Obviamente tienen que ser youtubers que sean alcanzables. Yo soy El Nub y esto es Titanes Podcast. Bienvenidos a Titanes Podcast, hoy un nuevo podcast. Primer podcast que hago en vivo, el anterior que hice con René. Esta vez lo voy a hacer con Rodwer. Saludos a Rodwer. Hola, ¿qué tal? El copión de Jampo, él ya sabe. Más respeto, por favor, más respeto. Contanos un poco, ¿qué haces? Pues yo soy un techtuber. Hago videos relacionados con el hardware y PC gaming. Me apasiona el mundo de la informática y soy techtuber. Bueno, es exactamente lo mismo que hago yo. Básicamente tengo que él lo hace un poco más profesional y ya tiene todos los medios. Vos tenías un canal antes de este, ¿verdad? Sí, 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 tenía un canal muchísimo... Ya tengo un poco de experiencia en este mundo de YouTube. Y bueno, acabo... A ver, déjate checo porque estoy aquí en YouTube. A ver, vamos a ver cuántos subs llegué. Ah, pues mira, el canal tiene 1200 suscriptores. ¿Qué cosas usas para hacer tus videos? Ah, pues mira, mis videos en realidad son muy sencillos. Es algo que prácticamente cualquiera puede hacer. Nada más yo uso un micrófono que es el Blue Yeti, pero pues puede ser cualquiera. Yo antes tenía uno, un BMC NFX y bueno, dándole la ecualización correcta y todo puede sonarse muy profesional. Y nada, nada más uso imágenes de fondos y clips de otros youtubers, techtubers, de lo que encuentre. ¿Cámara? ¿Qué cámara usas? O sea, en general, ¿qué es lo que... De cámara tengo una Canon T5i. Es la misma, de hecho, que tiene... Bueno, tenía a Matt Yutoshi, si no sé si la captés una T5i. Yo no uso, si te das cuenta, muchas tomas. Porque, bueno, no es como que tenga mucha experiencia en las tomas épicas. Y no es como que tenga muchos productos para hacerles review y hacerles tomas. Mi contenido en sí es como que más a temas, no sé, como temas más... ¿Cómo decirlo? Más variados, ¿no? No me centro nada más en un producto en específico. Gracias, Brandon Uno, por ese follow. Brandon. Sí, sí, Brandon Uno. Perdón, a que te corte. Bueno, yo no me especializo más en las tomas. Tal vez en un futuro cuando las marcas me manden productos y todo eso. Pero bueno, eso es en un futuro de años. No sé. ¿Cuál fue el video que dijiste, pum, me subió 20 suscriptores de una? El último, el último. De hecho, el de las sillas gamer. ¿Sabes cuántos suscriptores gané con ese video en ese día? Ese fue mi pum. Ese día, bueno, antes de ese video tenía 260, 200 y algo. No me acuerdo muy bien cuántos suscriptores tenía. 258 subs. Ganaste 96 subs. Y otro video más antiguo, o sea... Ah, el de la Soling One en 2020. Ese video me está generando 31 suscriptores. O sea, de las 8300 personas que han visto ese video, 31 personas se han suscrito. Bueno, el tema de la piratería, que me lo marcaste demasiado. Vos pagás los productos Sony Vegas, Premiere, que no usas Sony Vegas, usas Premiere, eso sí. Pero vos pagás, me pregunto. Mira, antes de la pandemia, antes de todo esto, pues yo me empecé a formar un carácter así de trabajo. Tenía un dinerito ahorrado. Y pues igual, con la ayuda de mi mamá, ella es la que me está apoyando ahorita en esto de YouTube. Este, ella es la que me apoya y yo le doy algo de lo que yo tengo. Que son 20 dólares mensuales porque yo tengo la suscripción de estudiantes. Pero es el único software o la única suscripción que estoy pagando ahorita. Porque, bueno, de los demás programas que tengo, como, no sé, los juegos que llego a tener, son los que han regalado. ¿Qué opinas de la comunidad del gaming? Es bastante tóxica. Pienso que es muy, muy, no sé, como muy, muy explosiva, muy, muy pelionera, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, te metes con, ya ves que está muy, muy, de acá de las guerras de las consolas, ¿no? Que unos son PlayStation, otros son Xboxers, otros son Nintendos, otros son celulares. Sí, sí, otros. Pues, o sea, yo siento que cuando así se meten con sus plataformas, hay unas personas que de verdad se prenden, así se sienten como, no sé, que te metiste con su familia. Y te empiezan a insultar así de todo, como de, no, 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 PlayStation es mejor, no, 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 PC es mejor. O sea, yo digo que, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué tenemos que pelear justamente por esas cuestiones? Y no solo en el ámbito de las consolas, o sea, hay otras cosas que, por ejemplo, muchas personas así en esta comunidad son tóxicas y son, en general, como, no sé, arraigadas. Por ejemplo, en el grupo de Facebook de Jumping Gaming Army, muchas personas se preguntan cosas básicas del hardware y en vez de ayudarles, la mayoría de las personas le empiezan a insultar, como de, oye, estás en este grupo y no sabes, es lo más básico. Y hay otras personas, o sea, hay, hay grupitos de personas que sí tratan de explicarles y le responden de una manera correcta, ¿no? O sea, que digo que es justamente eso, o sea, esta comunidad se trata de apoyarnos mutuamente y no de atacarnos, no de pelearnos con nosotros mismos. Es nada más para ayudarnos en conjunto. Si el día de mañana te despertás y tenés cien mil subs, así de, de la nada, así de pum. No sé, yo siento que si pasa eso, muchas personas me van a, me van a acusar de que usé bots o algo así, no sé, como de, ah, usaste bots, no es posible que un canal crezca tan rápido. ¿PC buena con periféricos malos o PC mala con periféricos super buenos? No, pues PC gama alta y periféricos gama baja, sin dudarlo. De hecho, creo que vas a tener periféricos de oficina normales. Sí, 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 yo tengo así normalitos, tengo, no tengo, nada más tengo un mouse que es un Logitech G305, pero está barato, bueno, cuando yo lo compré costaba 20 dólares, 25. Acá está 29 dólares, creo. Ah, y el teclado es uno de, de oficina, uno normalito, no, no, no me hace falta ahorita, ahorita un teclado mecánico ni nada de eso, estoy contento conmigo. En el caso, hipotético, de que vos tengas cien mil subs y te ofrezcan un millón para sacarte el canal de arriba, pesos, ¿te lo sacás o seguís con el canal? No, 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 sigo con el canal definitivamente, no, sí, seguiría con el canal, no, ni por un millón ni por dos, no, sí, yo seguiría con mi canal. Sí, porque esa cantidad, o sea, si sigo con el canal, pues obviamente si crezco y crezco, pues en un futuro la voy a superar y hasta la voy a igualar, ¿no? O sea, no le veo el caso venderlo ni nada de eso. ¿Qué accesorios te gustaría, o sea, qué periféricos en sentido de grabación, no, te gustaría tener? Es decir, micrófonos, cámaras. Uf, uf, no, 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 o sea, tengo un montón de periféricos, todos esos de ensueño, o sea, el micrófono que así de mis sueños es el Shure M, la verdad lo busco, Shure. El que están usando ahora mismo todos. Ajá, ese es el micrófono, ah, Shure SM7B, o sea, ese micrófono, bueno, el micrófono ya te lo dije, es el Shure, ese que todo el mundo ahorita está usando y es el tope de gama. De PC, pues obviamente un Ryzen 9, un RTX 2080 Ti, 64 de RAM, un Tera de disco duro, digo, de SSD de un Tera, todas esas cosas. Una PC así súper potente. Monitor, pues un monitor 2K, IPS, 144 Hz. De cámaras es algo muy importante, ¿no? Porque, o sea, ya tendría así para hacer tomitas épicas y todo eso. De cámaras, pues yo creo que una Lumix, una Lumix G85 o una Lumix G7 son así las, las, pum. ¿Qué le dirías a la gente que está por comenzar en YouTube? Pues no es que sea yo un YouTuber súper grande, ¿no? O sea, apenas, ni siquiera tengo nada de, nada de suscriptores a comparación de los grandes TechTubers, YouTubers. Pero, les diría que sean, bueno, no voy a decir lo típico, ¿no? De sean creativos, háganlo porque quieren y no por el dinero, nada. Aquí vamos a hablar con las cosas en realidad. Si van a iniciar en YouTube y tienen la meta de monetizar, que es, o sea, si tienen el objetivo, pónganse el objetivo de alcanzar los pasos de la monetización. Y pónganlo como su objetivo principal. Pero, a la vez que, cada que suban video, es porque en verdad le están echando todo su esfuerzo, todo su trabajo y de verdad lo están disfrutando. Y su objetivo y su recompensa, así como tenerlos aquí hasta el alto, es el programa de monetización, ¿no? O sea, yo creo que es lo más padre que alguien se puede hacer, ¿no? El hecho de ganar dinero por hacer algo que te gusta, por hacer videos, o sea, es bonito, ¿no? O sea, yo creo que, yo nunca he cobrado nada en YouTube ni en ninguna red social, pero el día que llegue, no sé, yo creo que voy a, el día que llegue esto de, ya ves que tenemos los mil suscriptores y la barra de cuatro mil horas de reproducción. Ah, bueno, el día que llegue así a los mil suscriptores y las cuatro mil horas, ya haré un directo, bueno, no sé si haré un directo, pero lloraré, de verdad, voy a llorar el día que vea esas barras así de mil suscriptores y cuatro mil horas, guau. ¿Qué recordás de cuando eras chico que decís, uf, este momento me recontra remarcó? No sé, mi vida es muy, muy aburrida, o sea, tal vez el momento en que, no, es que, no sé, estoy en blanco, se me fue la mente completamente en blanco, no, no tengo muchas, muchas anécdotas ni nada. Si tuvieras que sacar a alguien de YouTube, ¿a quién sería? A, 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 a Jan Paul. Hola, ¿qué tal? No, en serio. No es por mala onda, ¿no? O sea, no es de, de, eh, ah, te odio, ya no quiero que estés en YouTube, no, no, no. O sea, sino que más bien es que muchas personas te llegan a comparar con él, ¿no? Y es como un poco frustrante el hecho de que, o sea, de hablar de los mismos temas del PC Gaming, y eso no quiere decir que le esté copiando a él, ¿no? O sea, es como una gran diferencia, hay una gran diferencia entre inspiración y copia. La copia, o sea, es, yo, yo en mi caso no veo que le copie así a Jan Paul, porque si le copiara, o sea, luego, luego se vería un video que es copiado, ¿no? No sé si, no sé si tú has notado cuando entras a un video y dices, ah, este le copió el estilo y todo a tal YouTuber, o sea, se nota. Y en comparación se nota cuando alguien nada más se inspiró, pero trata de ponerle algo suyo, o sea, por más mínimo así que sea, pero hay, hay dos, hay, se nota claramente cuando alguien es inspiración y cuando alguien es copia, y yo en mi caso, pues, yo siento que soy inspiración y no le copio así todo a Jan Paul, ¿no? Sinceramente, ¿qué se puede hacer ahorita en YouTube que no se haya hecho ya? O sea, es prácticamente imposible ya renovarse o crear algo 100% original, porque no vas a hacer, no vas a crear algo tú 100% original, porque alguien más ya lo va a haber hecho, ¿me explico? Siempre va a haber alguien que ya lo hizo, o que... ¡Esa, Juaco! ¡Vamos! ¡Vamos, bachos! Bienvenido. Una pregunta que me quieras hacer. Voy a tirar hacia atrás y voy a esperar tu pregunta. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto tienes pensado llegar en YouTube? O durar en YouTube. Y yo pienso hasta tener una buena comunidad, o sea, tipo... ¿Qué sé yo? No sé, un par de años más, o unos cuantos años más. La segunda pregunta, así un poco, un poco candente, salseante. ¿Estás celoso de algún YouTuber TechTuber? Principalmente celos por ustedes, chabón. Al principio era el que más tenía subs, era yo, y ahora tipo estoy acá. ¡Hola! Me estoy hundiendo, bacho. Última pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuántos suscriptores crees que vas a tener? Así, que tú digas, yo voy a alcanzar tal cifra de suscriptores y sé que lo lograré. Juan, así, así es el aproximado. Y... 10.000, por ahí, o sea, no sé. Oye, el tema que al paso que vamos, que es muy lento, porque si hago una gráfica ahora mismo, llegaría a los 10.000 de aquí a 20 años, pero de repente explota un video y ya estás arriba. Ajá, exacto. Sería bueno tener este podcast de aquí en un año, para ver cómo hemos crecido los dos, ¿no? Ok, hacemos una cita para el año que viene. ¡Lo voy anotando ya! Sí, yo también, yo también lo estoy anotando. ¿Cómo te verías de aquí a un año? Y como ya agendamos un podcast para el año que viene, básicamente, vamos a ver si llegaste a esas expectativas o no. Que de aquí en un año, así subiendo videos como lo estoy haciendo ahorita, es que no sé, o sea, puedo decir una cifra y puede que no la llegue ni siquiera al 10%, puede que la sobrepase, ¿no? O sea, es todo muy cambiante, pero... Es que estoy ahorrando, sí, sí, sí. Sí, 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 a ver. Pero, aproximadamente, yo creo que de aquí, en un año exactamente, tendría 10.000 suscriptores. Lo dije y lo recalco. 10K. Bueno, entonces, veremos de aquí a un año, ¿no? Sí, a ver cómo nos ha ido mutuamente. ¿Te ves subiendo lo mismo, algo más diferente que...? No, sí, claro, o sea, seguiría... Mi tema principal, mi nicho es el hardware y PC informática, no en general. ¿Jugarías competitivo? No. Yo, no, no, no. Jugaría normal, o sea, tipo CSGO, así súper casual, GTA y juegos así que a mí me gusten y no tanto de competir, de quedar en primer lugar a fuerzas, ¿no? O sea, yo creo que es más de diversión y todo eso. Y alguien chico que vos conozcas que diga, y que vos tengas el poder de decir, pum, este va a tener 100.000 subs. Hay un canal, se llama, a ver, te lo voy a poner aquí en el chat del Twitch. Dave, es un youtuber muy infravalorado, tiene excelente calidad, pero tiene muy pocos subs, tiene 950, pero se merece más. O sea, tiene la calidad... ¿What? O sea, creo que hasta tiene más calidad que yo. ¿Esto fue todo? Espero que les guste. Acá está el canal de Roadware en la pantalla. Nos vemos en el próximo Titanes Podcast. Síganme en Twitch como mister-noob775. Síganme en Instagram y Twitter como mister.noob775. Bye. Soy Roadware. Bye. Te cuidas, te bañas, chao. ¿Qué onda, wechu? ¿Tú bien o no? ¿Te gustó o no? Sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, no sentí el tiempo. ¿Tú sentiste el tiempo? Sí.